Buenas tardes, bienvenidos a Telepaís. Vamos en vivo con nuestra unidad móvil porque vecinos y choferes están enfrentados en la avenida periférica por la nueva ruta del Puma-Katari. Cristian Sainz nos informa. Bueno, sí, muchas gracias. Estamos en la zona de Chucaguillo. Y bueno, en este lugar, esta mañana se vivió una situación bastante complicada. Vamos a hablar con los vecinos en primera instancia. ¿Ustedes desean que ingrese el Puma-Katari por acá? Sí, bueno, muy buenas tardes. Gracias a Unitel por la cobertura que nos brindan. Acá los dirigentes, los vecinos, realmente nos sentimos muy molestos por el atropello que hace el sindicato Virgen de Fátima. Nosotros como vecinos, como dirigentes vecinales, estamos pues en pos de tener el autotransporte masivo, señores de Unitel. Por lo tanto, lo que yo quisiera es que dejen trabajar. Nosotros hace un año habíamos gestionado para que dense el Puma-Katari. Aquí están los vecinos, lo dicen, la realidad, porque necesitamos el autotransporte masivo. Por eso que nosotros necesitamos la atención de las 24 horas, señores periodistas. Perfecto, muchas gracias. Como pueden ver, los vecinos están con bancartas. En el lugar hay fuerte resguardo policial, ya que esta mañana se ha habido bastante tensión. La gente, los choferes también se encuentran en este lugar, aunque... Y han dejado, han abandonado, están dejando pasar el transporte. De momento, tenemos entendido que en segundos más va a llegar un Puma-Katari. Vamos a intentar hablar, vamos a acercarnos para hablar con los choferes. Ustedes choferes son, ¿no, señores? No, no son choferes. Los choferes ya no están, les cuento, compañeros. Lamentablemente han dejado. Sí hay movilidades de ellos mismos que están a distancia. Sin embargo, de momento no hay ningún problema. Me imagino que en las cosas de la tarde ellos estarán manifestándose también. El panorama que tenemos desde acá, desde la zona de Chucaguillo, acá en la avenida periférica, compañeros.